Mi canto he de dejarles para poder explicar la ida y vuelta del camino que ya he comenzado a andar no hay regreso sin partida y por ahí voy a empezar me fui cosechando amigos, me fui sin saber andar guitarra en mano los males, creí que podía curar me fui cantando zambas corazón con corazón se me bifurcó el camino alma con alma y de a dos cuando me mostró la vida la otra cara del amor enseguecido de luces perdí el rumbo por mirar desde lejos lo de cerca al otro lado del mar y ser amanecido corazón sin corazón al estallido de un beso de repente despertó cuando en mi alma la estrella que buscaba me alumbró mi vida comenzó entonces entre partir y llegar naciendo al destino y entre dos al caminar y ahora se corta el camino cuando empiezo a regresar para ir sembrando los sueños que el tiempo me supo dar lo que tengo es prestado a la vida devolver en cada canción que cante, en cada grito que de y en cada gesto consciente lo apodre corresponder no tengo el don de la copla, palabras solo se hilar pero tengo la esperanza de que aprendan a volar enlazadas al canto solo pretenden pintar los recuerdos y paisajes que me han sabido acunar y el sentido más profundo de tu amor que es mi verdad mirando como los hombres han decidido olvidar me duele el niño que olvida sin tiempo de recordar y ahora sin distancias ni espera ni soledad me empuja el lono vivido a donde el corazón va acompañando al silencio que me ha enseñado a escuchar llora el cielo y se desgarra ahogando el respirar es que no hemos sabido a la tierra alimentar y ahora se corta el camino solo nos queda el pesar entre la tierra y el cielo nuestros sueños a sembrar lo han visto en se x Gracias.